Bueno familia, buenas tardes. Primeramente, lluvia de bendiciones para todas las personas que me ven y me siguen. Y nada, transmitir las condolencias a los hermanos de la ciudad de Valencia que están atravesando un momento difícil. Y nada, que los Dumares pongan su mano y que puedan salir a flote lo antes posible porque realmente en Valencia hay muchas buenas personas, tengo muchos amigos ahí, etc. Entonces, nada, mis condolencias que se hacen extensivos para estos hermanos. Hoy quiero hablar de un tema, un tema bueno que tiene un poco que ver con eso. Y es referente a que con los poderes de la naturaleza no se puede. La naturaleza es la única creación perfecta que hay en el sistema solar que nosotros cohabitamos. Lo único perfecto que existe es la naturaleza. Y sobre todo aquí en el planeta Tierra. Pero los seres humanos con el tema del ego, algo que siempre hablo agarrado con el tema ese, el tema del ego y el tema del raciocinio, como somos seres racionales, entonces pensamos que podemos cambiarle el curso a las cosas de la naturaleza y cometemos errores garrafales, garrafales, porque en muchas ocasiones cuando el cielo se nubla un poco mandan aviones a echar nitrato de plata para disolver las nubes, etc. Pensando que con eso se va a lograr que, no sé, que la lluvia no caiga. La lluvia no caiga, no cae, pero la lluvia, todo ese vapor de agua se mantiene, se vuelve a unir, las nubes se vuelven a formar y pasan este tipo de cosas. Pero bueno, que la bendición de los dos madres caiga en ese pueblo, en esa ciudad y esa gente ahí, coño, está que está duro, está duro. Bueno, vamos a hablar de lo que es los orishas dentro de lo que es la gama de la naturaleza, ¿se entiende? La funcionalidad de los orishas en la gama de la naturaleza y el por qué cada una de las manifestaciones de los orishas casi siempre tienen una representación, ¿cómo explicarte? Estática y una representación móvil, ¿no? A muchas de las idades. Vamos a hablar de los santos que son hermanos y de un padrón fundamental de un santo que se habla muy poco, muy poco, muy poquito y es un santo que su funcionalidad a través de lo que es los conductos naturales y está explicado con sus ceremoniales, sus cosas. Quiero hablarles de orisha al-gayu. Al-gayu es un orisha que tiene como capacidad, ¿no? Ostenta la gran dicha de fusionarse con todos los orishas que existen en expansión, de una forma u otra. Y creo que al-gayu es el único que tiene esta capacidad, no sé, porque estoy pensando en los demás, pero al-gayu creo que es el único que tiene esta capacidad. Tenemos que pensar que... Que... Yibu-Ordó como tal, los ríos, es propiedad de Ochum. Entonces, Yibu-Ordó es río, como conocemos todas las personas, de agua dulce que corre de la montaña a mar. Yibu-Ordó es una fusión, ¿no?, entre dos deidades o tres deidades fundamentales. Primeramente, Oadalá, porque del ojo de la montaña es donde brotan los ojos de agua que forman los ríos con el descursal del tiempo. Después, cuando esa agua empieza a correr y a correr y a correr, que se va creando su cauce, Ese cauce que va creando pasa a ser potestad de Oroku, ¿me entiendes?, que es el dueño de todas las aguas del planeta, ¿me entiendes?, conjuntamente con Oroku-Ordó, ustedes saben lo que les expliqué de la fusión entre Oroku-Oroku y Oroku, que son los IBI más grandes que existen, porque todo es una misma masa sólida, lo que una parte meje y otra parte de su meje, y esa parte yo la expliqué hace un tiempecito, Entonces, Oroku-Ordó, el río, va transitando a través de Oroku, abriendo una zanja, buscando el concurso de Oroku como dueño de las aguas, hasta que llega al mar, donde Oroku ya lo recibe más placenteramente, y ahí interactúa con Yemaya, que es la dueña de las aguas del mar, y es la funcionalidad que tiene el río, y Oshun como Oroku-Ordó, dueña de este potencial, ¿no?, en lo que es la naturaleza. Yemaya, bueno, sabemos, es la dueña de las aguas del mar, pero tiene manifestaciones en la, ¿cómo se llama?, en los polos, en los polos, los icebergs, todas las montañas de nieve, la tierra esa, la Antártida, todas esas cosas son propiedades de Yemaya, y una Yemaya específica se llama Yama Yafra, que nace en el olor de un difado, otro con un coso, que es la reina de las nieves, Yemaya es la dueña de las nieves, entonces, cuando llega a ese nivel, los icebergs son nieves, pero que se convierten en montaña, ¿me entienden?, entonces, al ser montaña, ya es propiedad de Os Batalá, y ahí Yemaya con Os Batalá vuelve a interactuar de una forma u otra, por otro, en otras manifestaciones, Yemaya, el camino de Yemaya Olocum, como se conoce también, Yemaya Mayeréu, que vive incrustada en el fondo marítimo, sigue incrustada interactuando con el fondo marítimo, está incrustada en el fondo, en la parte sólida del planeta, o sea, tiene manifiestos dentro o fuera del agua, ¿me entienden?, puede estar en manifiestos de Yemaya, en Oniká, en Nisbe, donde quiera, porque vive incrustada en el fondo, incrustada en lo sólido, y sólido es todo, la tierra completa es sólida, tiene parte que está sumergida bajo agua y parte afuera, pero es sólida, ¿me entienden?, recuerden el ejemplo que le puse, que tú entras caminando del mar, de la tierra al mar, y sabes caminando del mar a la tierra, o sea, no tienes que saltar de un lugar a otro, de una posición a otra, están unidos, es la misma superficie sólida que se sumer y se mezcla, vale, entonces por ahí tenemos uno de los manifiestos de Yemaya, también está la de Yemaya Okute, que es una de Yemaya que es machetera, que es asistente de Ogún, es la dueña de la Shabá, que Ogún usa como herramiental para representarlo y tener siempre a Ogún encima cuando se están librando grandes guerras, que se usa la Shabá, que es más que una cadena con Ogún cruzado, y a Shabá la cadena es propiedad de Yemaya, la cadena es propiedad de Yemaya, ya que Yemaya con la cadena fue que logró llegar la estabilidad de muchos pueblos, porque la cadena es lo que sucede al ancla, que aguanta a los barcos, como los de Undifá, Babá y Kameyi, ¿me entienden? Pero el santo en cuestión que más yo veo que interactúa con todo, y según mis estudios, fíjense, se llama Algayú. Algayú es un origen de una característica, como empecé al principio de la conversación, de transportarse a través de un río, porque Algayú no es más que la lava del volcán, ¿me entienden? No es el volcán, es la lava del volcán. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Algayú cuando se manifiesta, nace del centro de la Tierra hacia afuera, ¿me entienden? Nace del centro de la Tierra hacia afuera, es magma, no es más que las temperaturas internas de la Tierra que son tan grandes que adentro lo tienen de fuego. Por eso es que se habla de Aguó y Cucú, el adivino de la oscuridad, que es cuando se va a encender la vela. Aguí Cucú, Aguí Tarná. Aguí Cucú, el adivino de la oscuridad no es más que la llama que viene del centro de la Tierra, que es la candela, por eso es que abajo de la Tierra sale energía. Y entonces, se transporta a través de un río de lava, de fuego, y al usar un río como modo de transporte, aunque sea subterráneo y sea de lava, es un río. La misma funcionalidad, nace en un lugar y va creando un cauce, ta, 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 ta. ¿Me entienden? Pero a su vez, este río, ¿de qué cosa es? De fuego. ¿Me entienden? De fuego, de candela. ¿Quién es el dueño de la candela? Bueno, el changó. El changó es el dueño de la candela. Entonces, ya ves, porque Aguí es una fusión de un río de fuego. Una fusión de changó y de ochún. Por eso es que al hijo de Aguí se le puede hacer ochún con oro para Aguí, o changó con oro para Aguí. Porque Aguí dentro de sí conforma la fusión de un río de fuego. ¿Me entienden? La dueña de río y el dueño de fuego se fusionan en uno solo y hacen el manifiesto de esto, Orisha. Pero esto no se queda ahí porque Aguí es un santo que vive siempre en reposo, en tranquilidad, sin que lo molesten. ¿Me entienden? Llega el momento en que se revuelve un poquitico porque las cosas no fluyen y su forma de manifestarse, ¿me entienden? Es a través de Obatalá, porque Obatalá es el dueño de la montaña y todos sabemos que el boscán sale siempre por una montaña. El boscán no sale por una superficie plana. Es muy difícil que el boscán salga por una superficie plana. Siempre sale por la boca de la montaña, ¿me entienden? Al haber una montaña ya está de manifiesto, Obatalá. Entonces ya estamos hablando de Oshun, estamos hablando de Xangó, estamos hablando de que uso Obatalá como medio de salida cuando se va a manifestar. Más sin embargo, cuando él va a salir delante de él, quien sale es su hermana Cananio ya, ¿me entienden? Porque primero, antes que el boscán estalle, salen gases, que son los que revuelven el magma ese para que salga afuera, son los gases. O sea, Oya y Aguí se fluyen y es cuando los gases salen adelante, salen los gases, sale el humo y después empieza a salir la lava del boscán, ¿me entienden? Entonces ya interactúa con Oya directamente, ¿me entienden? Es la santa con la que más interactúa, es la santa que le provoca la movilidad. Por eso es que se le dice que son humanos Cananis, por eso es que numéricamente Oya es el 9 y Aguí el 99, ¿me entienden? Porque son hermanos Cananis, entonces ya sube por Ovatalá o ya se avisa que va a salir con los gases y brota la lava del boscán. Por donde esa lava pasa es muy difícil que vuelva a haber vida vegetal, ¿me entienden? Porque va arrasando todo lo que sea vegetal a su paso y materiales acaban por ir para allá, pero bueno, vegetalmente, además nunca puede haber vida y lo que queda creado es un camino o un trillo. Al crear un camino o un trillo, ¿está interactuando con quién es el dueño de los caminos? El mismísimo el esguá, ¿me entienden? Entonces el gallego ahí se fusiona con el esguá y va creando ese camino ahí, 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 hasta que pueda detenerse. Generalmente, quien único para al boscán por naturaleza se llama el mar. Cuando el boscán llega al mar es cuando el boscán empieza a apagarse, empieza a la temperatura del agua a refrescar ese río de lava que viene, qué sé yo, y empieza a apagar un poco la voracidad, ¿no? De este orisha, porque un río no lo para, lo para el mar. Entonces, cuando llega al mar, se fusiona con Yemayá y trabaja directamente con Olocum. Después que pasa todo a este ceremonial, que está el tiempo que está en erupción, etc., a la vez que reposa toda esa lava, cuando se comparta, se vuelve hierro. Al volverse hierro, ya está fusionándose con Olocum en su laboriosidad. Por eso es que el gallego, sabiamente, es el único orisha que ostenta el don, no sé si esto se deberá ver como algo profano, pero no lo creo, ¿me entienden? De utilizar una o otra, como el esguá, número nueve, como ya, herramientas como la de Xangó, pero fundidas en hierro, como Goom. Se le echa vino seco, como a Xangó, nace con Chivo, como Chun, y tiene toda la manifestación del poder de la etú y de, no me acuerdo que otra cosa más, que son potestades o batalás, ¿me entienden? Y el gallego se fusiona con todos los santos en un solo orisha. Por eso te digo que el gallego es un orisha muy importante. Dentro del cuerpo humano dicen que el gallego representa la columna vertebral y el gún es la osamenta, o sea, ahí tiene mucho que ver también, porque el gún conforma a nuestra osamenta. Y el gallego es la columna vertebral, ¿qué cosa es la columna vertebral? No es más que el tubo de la osamenta, fíjate, que es por donde pasa el río, que es nuestro líquido de la raquidia, ¿no? Medular, el líquido medular que es el que hace que el cuerpo pueda funcionar, ¿me entienden? Ese líquido medular reparte para todo el cuerpo la parte que le toca para que el cuerpo pueda funcionar. Cuando este líquido se sale del cauce, hay un fenómeno en la persona. Por eso las operaciones con raquidia, esas cosas son muy cuidadosas, hay que adoptar posición fetal, etc., para poder extraer un poco de líquido de raquidia, y te anestesia el cuerpo entero cuando cortas el fluido del líquido de raquidia. Te anestesia el cuerpo, sobre todo la cintura para abajo y esas cositas. Entonces, ahí nos damos cuenta de la veracidad y la importancia que tiene este orisha al-gayu. Orisha que muchas veces, en muchas casas, muchas casas religiosas, no nacen la gente con el-gayu, ¿me entienden? En muchísimas casas religiosas. Yo pienso que desde un punto de vista, quien pudo haber creado esta regla, lo pudo haber hecho como dejando un potencial muy grande para que el día que la persona reciba este orisha, haga una fusión más exacta de todos los orishas, en consecuencia de conocer su conversación, cosa de la que yo estoy totalmente en contra. Pero bueno, vamos a verlo desde este punto de vista, porque no tenemos que pensar de que no sabían o de que lo hicieron mal, simplemente pudieron haber ocultado ese recurso. ¿Me entienden? Para que cuando las personas tuvieran necesidad de un problema que se dio, recibieran al-gayu y el-gayu lo que hiciera fue unificar todas las fuerzas de todos estos orishas en uno solo. ¿Me entienden? Y como que le dieron un impulso a cada uno, vamos a verlo así hipotéticamente. Pero realmente soy partidario de que todas las personas que sean santeras deben salir en el santo con al-gayu. Soy partidario, no lo estoy imponiendo, ni estoy diciendo que deba ser. Es mi criterio. ¿Me entienden? Lo aplico con mi anejado, lo apliqué con mi señora madre, lo apliqué con mi ex cuando se hizo santo, al lado mío, etc. Y entonces me parece que desde mi punto de vista, ya que tiene ese potencial tan grande, yo veo la vida de otra forma. Yo veo la vida de no esperar que llegue la necesidad para buscar la solución. Si no, yo soy más de la prevención, ¿Me entiendes? Ante la necesidad, soy más de la prevención. Cosa que si llega a presentarse el problema, nada más sea reforzar lo que ya existe y no tener que empezar por buscar lo que no existe. Porque entonces buscando lo que no existe podemos encontrar muchas dificultades, muchas situaciones engorrosas que a lo mejor no nos dan la posibilidad de recibir las cosas como son, como debe ser y entonces vienen los problemas. Miren, hay una situación también dada referente a Obadalá, ¿no? En sus manifiestos. Obadalá, muchas personas lo identifican con las nubes del cielo. ¿Vale? Yo también me apunto a darle fe a esa teoría. Pero no es una teoría absoluta porque las nubes del cielo son agua, gases y corriente. Entonces hacer agua, gases y corriente, los gases cuando se condensan se convierten en agua. Si son gases, son propiedades de OEA, cuando se convierten en agua, son propiedades de un santo de agua y generalmente de OEA. ¿Por qué? Porque el que más aporta a las nubes es el agua del mar con el proceso de vaporización. Y mientras más alta esté el agua, más fría está y llegamos a escalas dentro de la gama de agua en las nubes. Que hay partes que se hacen hielo, ¿me entiendes? Y el hielo, como les expliqué ahorita, naturalmente es propiedad de OEA. El granizo, todas esas cosas son propiedades de OEA. Pero bueno, Obadalá como es el santo más grande que existe, es el que ostenta el don del color blanco, es el que todo lo cubre. Se la adjudica a las nubes del cielo y tiene, ¿cómo se llama? Yo creo que es más bien sentimental o fervientemente una función de credibilidad y apoyo, ¿me entiendes? Repito, yo también respeto las nubes como potestado de OEA, ¿me entiendes? Que bueno, las nubes, tú miras abajo para arriba y parece algodón gigante y el algodón es propiedad de OEA. Entonces, bueno, tengan claro que lo que sí es potestado de OEA es la montaña, eso es indiscutible. La montaña es su propiedad más grande. OEA y la montaña, ¿por qué la montaña? Porque la montaña siempre va a representar el punto más alto de cualquier zona elevada, o sea, o de cualquier zona. En cualquier zona que tú te encuentres, la parte más elevada, aunque sea una lomita, en un llano, hay una lomita de dos metros, o de metro y medio, arriba, es donde Obadalá es el dueño y es el que manifiesta eso, ¿me entiendes? El delirio, que es su propiedad. Por eso es que en todos los tronos, sea cual sea, Orisa Tutelar o Obadalá siempre tiene que ir arriba, los techos de los tronos que se arman deben ser de tela blanca porque es la propiedad de Obadalá. Por eso los techos de la mayoría de las casas de Santero o de no Santero, sin saberlo, la mayoría de las casas en el mundo tienen el techo blanco y no lo saben porque no lo hacen por Obadalá. No lo hacen porque simplemente el techo es blanco, el techo es blanco, el techo es blanco. Y sin embargo, porque es una manifestación tan grande y tan potencializada que en todas las cabezas, él como dueño que se apodera, dice, blanco, para arriba, para yo poder mirar de arriba para abajo, para abajo, ¿entiendes? Entonces Obadalá es el dueño de todo lo que es la montaña, ¿entiendes? Obadalá es el dueño de todas las personas que tienen algún tipo de dificultad cerebral, ya sea muy avanzada o ya sea muy atrasada, pero eso es propiedad de Obadalá. Obadalá es el dueño de las cabezas, ostenta el don de ser el padre absoluto de las personas con problemas como los autistas, los llamados locos, los mongoloides. Estas personas tienen la cabeza con agua hidrocefálico, entonces las personas son hijos de Obadalá directamente, ¿entiendes? Pero también los científicos, los descubridores, muchas de las grandes personalidades que con su talento o su inteligencia han obtenido logros que han pasado en la mortalidad. Todas esas cosas son propiedad de Obadalá, ¿entiendes? Siempre es el dueño de lo más alto, por eso dice el hijo de Obadalá, no tiene límites, ¿entiendes? Si es bandido, un gran bandido. Si es loco, un gran loco. Si es gay, un gran gay, pero siempre va a ser un gran algo, ¿entiendes? Obadalá. Entonces, Obadalá, tremenda personajita esta. Obadalá es un personaje con tantas manifestaciones. De entrada, por todos los colores arraigados que ostenta, tiene una manifestación natural en la vida, que es lo más grande de la vida, porque ella une, ¿entiendes? Se fusiona con yema allá, y en este proceso de vaporización, ella se fusiona con yema allá. Entonces, cuando hay humedad en el ambiente, y el aire, que es su propiedad fundamental, el oxígeno, que se yo, se rodea, y el sol, por casualidad, es un remanente por un lugar, se crea lo que se conoce como arcoíris. Y entiende que el arcoíris es un morirse, que se llama Oshumare. Oshumare es una representación de Oya y de Oduzdua. ¿Quiénes son Oya y Oduzdua? Los Obaegun fundamentales. Por eso es que Oya y de Oduzdua son los dueños de las plazas agropecuarias. ¿Por qué las plazas agropecuarias? Porque en las plazas agropecuarias, discúlpenme, es uno de los lugares donde más colores fusionados se pueden ver en un momento determinado y más arraigados. Dentro de una plaza de un agro, y tú empiezas a mirar y ves todos los colores presentados, frutas, flores, esto, lo otro, y ves amarillo, verde, rojo, azul, anaranjado, blanco, ves todos los colores que funcionaban de tal modo que tú dices, bueno, por eso es que la plaza agropecuaria es porque está de Oya, ¿entiendes? Porque ella es la dueña de los colores avirraigados, de los colores así mezclados indistintamente, esa es una propiedad suya. El arco iris lo comparte ella como batalá y como tutúa, Oshumare, ¿entiendes? Que cuando viene a la tierra se llama Iraguo, Oshumare en el cielo y Iraguo en la tierra, ¿entiendes? Se llama Iraguo porque no es más que cuando se solidifica, se pinta a Oshumare en un lugar que se llama Iraguo, ¿entiendes? Y también, queridísimo Agayú, tiene un manifiesto por ahí también con Iraguo, porque él aporta los gases, aporta el calor, y tiene los colores también arraigados cuando va haciendo toda esta travesía que le dije ahorita, que hace Agayú con su manifestación. ¿Me entiendes? Hay todos los brichas, hay otros que ostentan, por ejemplo, Oshumare es el dueño de la vegetación, que ya lo saben, pero dentro de la vegetación comparte con Oshumare lo que es la parte maderable, ¿entiendes? Maderera, no es maderable, es inventar la palabra, la parte maderera, ¿me entiendes? Con los árboles, los palos y esas cosas, y Oshumare es el dueño de muchos palos porque funciona con ellos, pero al final es potestad de Oshumare, ¿me entiendes? Porque es vegetación, ¿me entiendes? Hay también dentro de los bosques, también dentro de la selva, que ahí funciona el agua, y también tiene interacción con eso, ¿me entiendes? Hay plantas que son de agua, que vivían bajo el agua, plantas que son terrestres, que también son potestad de Oshumare, o sea, hay vegetación marina, vegetación acuática y vegetación terrestre, ¿me entiendes? Y así sucesivamente, entonces Oshumare es el otro santo que al igual que el gallu interactúa con todos los orichas. Vale, mañana continuamos a seguir un poquitico más, lluvia de bendiciones, déjenme un like caballero por favor. Y nada, su comentario, referente a lo que creen de esto, que les acabo de hablar, fui breve porque tengo algunas cositas que hacer ahora. Y ya mañana seguimos, lluvia de bendiciones, por lo que puede ser, esto es el zapamundo caballero.